Mamá, to'a lo que tienes puesto Vérame la lo que está debajo, quiero ver Váyame un noticio en tu gesto Y yo puesto pa'l bellaque Pa' qué dormir solo, si tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de toda Podemos chingar y te pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Si me quieres probar, yo como el de toda Hola chicos mis ranitas plataneras Hoy estamos jugando al Stumble con una invitada súper especial Llamada... ¡Claudio! Vale chicos, así que vamos a empezar jugando al Stumble guys Con la ronda esta de 2 de 2 de el title poll ¿Vale? Está super pro, pero con Utsi Que me pa' que no se le vea blanquita, que yo la bendiga Tengo otra liga, si estás despechada, yo te cumpliga Parte figa, otra pose pide, sigue en una fatiga Si te olvidé Andry... La noche nuestra, y pasarlo bien ande me todo ¿Dónde más quiere que te lo mueva? Entrévate, sin sentimiento te va, quítate Poco de fumar y ya me rebate Y si otra noche nos vuelve a mover No sé, nada serio Entrévate, sin sentimiento te va, quítate Poco de fumar y ya me rebate Y si otra noche nos vuelve a mover No sé, nada serio Se le nota el gistro, por fuera lo cargo Tú eres una bellaca y un cargo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di la cama me dejo un charco Está súper entretenido, espero que os guste jugar A que sí, Claudio, pero ahora hay que concentrarse A ver si ganamos Venga, ánimo Venga, que me clasifico Jopé, Simba, has ganado esta ronda Hola, tú me quieres probar Yo con muerte toda Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar Yo con muerte toda Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Simba, yo creo que este mapa se me da un poco mal Pero creo que la voy a ganar No lo sé Ajá, eso ya lo veremos, Claudio Venga, que me voy a clasificar No por mucho, Simba Porque yo me voy a clasificar, que lo sepas Jopé, Simba, otra vez me has ganado Jopé, se me ha bugueado Jopé, se me ha bugueado Jopé, se me ha bugueado Simba Venga, que entramos en partida Jopé, se me ha bugueado Jopé, se me ha bugueado Quiero un casco que le dé contacto Métale, bella, con el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo con muerte toda Podemos chingar Y que pasen la hora Yo creo que voy a ganar, Simba No tiene que haber boda Yo estoy solo Y tú estás sola Y me quieres probar Yo con muerte toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tiene que haber boda Toma, voy a ganar It's a real It's a real Mamá, to'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o' Simba, yo no está pierdo porque es que se me da tan mal ¡Hasta luego, chicos!